Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero hablaros de una red CPA que tiene algunas cosas muy específicas para la gente y esas cosas específicas son, por ejemplo, que paga cada que tú tengas un mínimo. Es decir, no tienes que esperar 30 días, un mes, dos meses, siete días, una semana, 24 horas... Simplemente tienes que llegar al mínimo y entonces te pagan, te pagan tus ingresos. Otra ventaja que tiene es que te lo pagan en Bitcoin. Eso también es interesante para la gente que quiere ganar en Bitcoins, que no les importa tener un wallet y trabajar en Bitcoin. Bueno, pues esta red es muy específica en esos temas específicamente. La red es Runcpa, si está la red, yo estoy suscrita, yo ya estoy trabajando con esta red y voy a presentaros el dashboard. Yo ya estoy dentro, así que no me pedirá credenciales. Veis, ahí está. Estos son los datos que tengo ahora mismo. Veis, ahí está. Yo estoy promoviendo esta oferta y esto es lo que llevo ganados. Aquí está mi wallet, eso es lo que tengo en Bitcoins. Y lo que yo quería comentaros es, primero, cómo se trabaja esto. Vale, pues aquí, cuando vais a las ofertas, os dice claramente, primero, el tipo de facilidad con la que convierte esta oferta. Por ejemplo, esta de 10% RS, que es Revenue Share, Multibot, ICO, hasta el 16 de noviembre. Es mundial. Y dice que su forma de convertir es súper rápida, que realmente tiene muy buenas conversiones. ¿Veis? Y así tiene todas. Aquí veis todas las ofertas que tiene. Veis cómo el rato de conversión va bajando hasta las que son muy difíciles de convertir. Hay ofertas que son difíciles de convertir. Por ejemplo, esta es muy, muy difícil, pero es una oferta del 15% Revenue Share y es esta misma red mundial. ¿Por qué es difícil de convertir? Os lo voy a explicar ahora mismo. Porque aquí lo que tenemos que hacer es buscar gente que se anuncie en esta red. Si tú refieres anunciantes o publishers, puedes conseguir estas comisiones. ¿Qué ventajas tiene? Instant Payouts, Bitcoins, pueden ser combinados por click, por live, por venta, por revenue share. Hay bonus, todo tipo de tráfico está aceptado, excepto el fraudulento. Eso está muy claro. Nadie acepta tráfico fraudulento y esta red menos. Son muy, muy estrictos con ese tema. ¿Vale? Y luego las ventajas, bla, bla, bla. Eso sí, nos cobran, no, no cobran nada, 0% Bank fees. Y luego ya nos dan el enlace, las instrucciones, están en inglés, no las tienen en español. Y nosotros buscamos la oferta. Pero aquí lo que tenemos que hacer es buscar gente que se anuncie y venderles el servicio. Y ya nos dan un dinerillo por ello. Y así todas las ofertas, todas las ofertas son de este tipo. No vais a encontrar sweepstakes o sorteos, no vais a encontrar e-commerce, retail, descargas, eso no. Aquí es básicamente para lo que es blockchain y bitcoin. Está muy, muy orientada a ese tipo de ofertas. ¿Veis? Por ejemplo, esta de multibot es una ICO. Los que no sepan lo que es una ICO es un initial coin offering, que son algo así como, ¿cómo se explicaría? O sea, proyectos que se van a financiar a través de bitcoins y a través de un crowdfunding vía bitcoin, vía blockchain. Bueno, pues es eso, trabajar con blockchain. Y simplemente es vender los tokens. Los que no sepan lo que es una ICO y tengan dudas, pues más adelante haré un vídeo de lo que es esa condición ICO, o cómo funciona, cómo podemos entrar, cómo podemos vender, salir, tokens, etc. ¿Vale? Pero ahora mismo solo quiero ver esto. Enseñaros esto. Mirar esta. Es un bitcoin. Nos pagan un bitcoin. Aquí el 25%. Este es un casino, pero es con bitcoin. ¿Ves? Por eso se llama bitcoin, porque es con bitcoin. Aquí también más de casinos. Este es un intrade para binar opciones binarias, con criptomonedas. Y en fin. Yo lo que estoy haciendo aquí es correr ofertas sencillas para hacer wallets que pagan rápido y después ya poder retirar mi dinero. Aquí para retirarlo, para retirar el dinero, si yo me voy al billing, estadísticas, conversiones, ahí está. La calidad de tu tráfico es 0,0,0,0. Tienes que llegar al 20% para poder cobrar tus dineros. No os están engañando, os lo dicen desde el primer momento. Si no alcanzáis el 20% del tráfico bueno, es decir, si mandáis 100 personas y al menos 20 no convierten, no os van a pagar nada, porque asumen que es tráfico fraudulento. En mi caso, aunque todavía no está, porque dice que mi calidad de tráfico es 0%, en realidad mi calidad de tráfico es casi 50%. Tengo 43 clics y aquí dice que son dos leads, pero no son dos leads, en realidad son bastante más leads. Voy a ver si puedo ver las conversiones exactas, aquí. ¿Veis? Son un montón, son todos estos. De 40 creo que me han convertido en la mitad, 20, es decir, yo estoy al 50% de tráfico, pero aún no me lo actualizan. Vamos, que en mi caso es bastante bueno, porque estoy muy habituada a hacer este tipo de ofertas. Pero bueno, esta red es muy buena. Si a la gente le interesa correr ofertas 100% financieras y 100% financieras orientadas a criptomonedas, esta es la red con la que tienes que trabajar. Insisto, os paga en cuanto lleguéis al trishold. El trishold en este caso es de, me parece que son 35, estos satoshis. No sé si cómo se lee, si son 35.000 satoshis, no sé, pero creo que son 35. Yo en este caso ya podría retirar, pero como no me han actualizado la calidad de mi tráfico, aún no los puedo retirar. Supongo que me lo actualizarán en breve. Bueno, pues eso es lo que quería comentaros de esta red. Tenéis el enlace aquí abajo para que podáis aplicar a esta red. Si aplicáis desde mi enlace, yo tengo un acuerdo con un CPA y os podrán aceptar sin ningún tipo de problema. Sin entrevistas, sin nada, no tienes que hacer nada. Simplemente aplicáis con mi enlace y con eso es suficiente porque os darán acceso casi de inmediato. Bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente video.